Música Camino yo recorrí, pensando en guardarla allí Pensa dentro de mí, cuando yo la vi para ti ¡Los besitos! Música Déjame suerte la parejita, o no vienes vueltas Suelta la pareja se desvienta, o no vienes vueltas Y con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y con la mano arriba, con la mano arriba Y esto dice, bándole, aquí a la voz de Quinten, quinten Música 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 Quiero regalarte un cariñito sólamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un cariñito sólamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor